Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Canta conmigo! Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Canta conmigo! Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador?